gente en este vídeo vamos a hablar del futuro de sergi roberto de oscar mingueza del posible fichaje de wijnaldum y de lo último de xavi hernández y de leo messi vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona y vamos con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos a ver un total de seis noticias dos sobre leo messi la primera el proyecto que espera de futuro en el barça el argentino la directiva del barça tiene la prioridad de conseguir la renovación de leo messi que acaba contrato el próximo 30 de junio el crack argentino que el pasado verano quiso irse como fuese se ha enchufado y tras hablar con la porta después de que ganase las elecciones se comprometió a escuchar una oferta azulgrana todo un gesto del argentino que eso sí dejó clara desde el principio su prioridad el proyecto deportivo desde el entorno de messi se asegura que su prioridad por encima del tema económico o la comodidad de vivir muy bien en su hogar actual es el proyecto deportivo dado que a leo le quedan dos años al primer nivel y quiere apurar sus opciones de ganar títulos leo vive muy bien en castelldefels donde su familia está perfectamente integrada pero eso en estos momentos no es lo prioritario para él quiere apurar al máximo sus opciones de ganar títulos potentes y ya lleva desde 2015 sin ganar la champions y ahora ya van dos ligas seguidas perdidas en todo caso messi se mantiene a la expectativa esperando la oferta definitiva y formal del presidente la porta y sobre todo a tener la información sobre lo que le ofrecerá el próximo proyecto en materia de incorporaciones y también sobre lo que suceda con el banquillo donde la continuidad de ronald cooman está en el alero no se descarte incluso desde el círculo cercano al crack que se tome su tiempo incluso hasta después de la copa américa para decidir qué hace con su futuro porque evidentemente si su prioridad es el proyecto deportivo será muy importante para leo saber a quién se ficha y quién se va y todo lo que espera leo no pasará en una semana por lo pronto la directiva se ha movido para atraer a un amigo suyo veterano y de calidad un agüero mientras el padre de leo jorge messi está pasando unos días en italia a la espera de la oferta formal del fútbol club barcelona por tanto como dijimos en vídeos anteriores va para largo messi quiere ver el asunto de altas y bajas del equipo antes de renovar seguimos hablando de leo messi y de la escapada del argentino a madrid leo messi ha aprovechado uno de los dos días libres que ronald cooman ha dado a la plantilla del barça para hacer una escapada madrid donde ha estado almorzando en un céntrico restaurante con luis suárez antonella rocuzzo y sofía balbi esposas del argentino y el uruguayo respectivamente ambos ya se vieron hace una semana y media en el partido que empataron 0-0 balsa y atlético en el camp nou y se han reencontrado esta semana en el restaurante italiano numa pompilio ubicado en la milla de oro del barrio madrileño de salamanca messi ha estado muy atento con los aficionados que se le han acercado a la puerta del restaurante firmando autógrafos y haciéndose fotos sin problemas aunque con mascarilla y una mínima distancia de seguridad en público el encuentro entre ambas familias tuvo lugar después de una trepidante jornada liguera la penúltima de la temporada con suerte opuesta mientras messi marcó un gol estéril para el barça en la derrota ante el celta por 1-2 suárez mantuvo el liderato para el atlético al rubricar la remontada en el minuto 88 contra osasuna con un resultado final de 2 a 1 de no haber ganado el real madrid se habría plantado en la última jornada como primer clasificado por su mejor golavera es particular en igualdad de puntos leo aseguró por si ya no lo estaba su octavo trofeo pichichi al sumar 30 dianas siete más que gerard morena del villarreal suárez es cuarto en la tabla con 20 goles dos menos que el estadista karim benzema que ahora espera un pinchazo del atlético en valladolid y ganar a villarreal para arrebatar la que sería la quinta liga española para el charrúa por tanto chicos esta ha sido la escapada de leo messi aquí podemos ver alguna foto del encuentro entre el argentino el uruguayo y sus parejas en madrid nos gustaría saber vuestra opinión al respecto vamos a hablar ahora chicos de xavi hernández a vueltas con el futuro más inmediato de xavi pese a ver certificado su renovación con el alzat el mítico centrocampista quien hizo historia con el barça y con españa continúa en el foco de los rumores para el mercado estival de fichajes en concreto en lo que hace referencia al club de su vida un proyecto blaurana que su presidente la puerta pretenden causar con un cambio de ciclo de esta manera el de tarraza se mantiene como una posible alternativa para kuman en el banquillo del flamante campeón de copa no obstante según precisa el diario as xavi llegó a declinar hasta dos interesantes propuestas antes de estirar su lazo con el alzat a saber habría rechazado la posibilidad de tomar las riendas del borussia Dortmund junto con su negativa a la confederación brasileña de fútbol para ser el ayudante de tite hasta el mundial de catar 2022 por tanto estas son las dos ofertas que ha declinado un xavi que recordemos se encuentra ahora mismo en barcelona de vacaciones vamos a hablar ahora de sergi roberto y es que el futuro del canterano está en el aire la temporada del de reus en el barça ha sido para olvidar el canterano apenas ha tenido continuidad y ha enlazado lesión tras lesión de forma desesperante algo que no le había sucedido hasta ahora en toda su carrera el jugador de 29 años que arrancó como centrocampista y lleva ya más de un lustro siendo lateral derecho en el primer equipo acaba contrato en 2022 y aún no ha habido acercamiento para su renovación el fichaje de sergiño dest en la presente campaña y la más que posible llegada de emerson en la próxima le dificultarían enormemente el acceso a la titularidad y por ello pese a ser uno de los capitanes el barça no tiene claro que lo más conveniente sea renovarle se esperan cambios en el verano con la porta y su directiva a cargo del equipo y estos podrían afectar incluso a nombres más que asentados en la primera plantilla como es el caso del de reus tras cinco campañas consecutivas rondando los 40 partidos selgy roberto sólo ha podido disputar 20 en la presente temporada y apenas 12 como titular su balance de minutos de juego es un tercio inferior a los de cursos pasados y los recurrentes problemas físicos serían una señal de que su futuro podría no ser tan azulgrana como se esperaba por tanto vamos a ver qué es lo que pasa con el futuro del canterano otro canterano que en este caso parece que puede seguir en el barcelona tiene el interés del real betis hablamos de oscar mingueza es evidente que una de las sensaciones de la presente campaña en el barça ha sido oscar mingueza un polivalente zaguero criado en las categorías inferiores del vigente campeón de copa que se ha ganado con creces la confianza de su míster ronald cooman de hecho hay que matizar que amplió recientemente su relación contractual en el camp nou hasta mediados de 2023 pese a ello atendiendo a lo que aparece publicado en mucho deporte el canterano se mantiene en el punto de mira del real betis un conjunto que de la mano de manuel pellegrini regresará al viejo continente a partir del curso que viene antonio cordón director deportivo de la entidad de heliópolis consideraría fundamental la incorporación de mingueza como recambio de garantías de ice amandy a un paso del vía real la cláusula de rescisión de oscar con el barça asciende a la friolera de 100 millones de euros por tanto aquí dejamos el interés del betis por mingueza y vamos a hablar ahora del interés del barça por jorginho wijnaldum y es que la llegada de josé mauriño a un nuevo club siempre suele ser sinónimo de fichajes al técnico le gusta disponer de sus hombres de confianza y además sabe que la roma debe mejorar muchas parcelas en el terreno de juego sin embargo no tiene esta vez un nuevo equipo el potencial económico de los pasados y el portugués tendrá que conformarse con fichar algunos jugadores a coste cero o no de tan alto nivel como acostumbraba corriere de los por aseguró que el nuevo entrenador de la roma se ha fijado en jorginho wijnaldum futbolista del liverpool que acaba contrato y que también le gustaba al barça es el tocampista muy importante para club parece que no renovará y podrá elegir club en ese sentido el barça ya no tiene el interés de hace unos meses sobre todo tras saberse que quizás cummán no sea el técnico la próxima temporada otros clubes que han sido relacionados con el internacional por países bajos son el chelsea el inter y el bayern de munich por tanto chicos aquí dejamos el interés de mourinho por wijnaldum nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias las noticias del fútbol hasta la próxima